La sociedad comenzó, es una historia muy bonita, comenzó a formarse hace 72 años con un grupo de inmigrantes que como solía ser acá en Buenos Aires y en otras provincias se reunían y se juntaban mayormente en la iglesia los fines de semana y bueno por zonas, por barrios acá ocurrió también en San Martín y bueno comenzaron a charlar, a conocerse y comenzaron a hablar sobre esta idea de poder crear un lugar que fuera un pedacito de esa tierra, de esa Polonia tan querida que habían tenido que abandonar de a poquito juntando dinero pudieron comprar lo que fue luego esta sociedad, primero un terreno vacío Es muy fuerte Polonia para mí en toda mi vida, sobre todo pertenecer a este espacio, a la polonesa que es como mi segunda casa, vine desde muy chiquitita acá y realmente hay algo que siempre me queda grabado es en las academias escuchar el himno, como lo cantaban, vibraba, este lugar vibraba, la verdad me acuerdo y se me pone la piel de gallina Cześć! Cześć! Dzisiejszym tematem będą polskie symbole narodowe. Co zaliczamy do polskich symboli narodowych? Polskimi symbolami narodowymi jest godło, flada i hymn. Dlaczego godłem polskim jest orzeł? Legenda mówi, że jeden z trzech braci wyruszył w poszukiwaniu nowych ziem i nagle zobaczył białego orła na czerwonym niebie. Co znaczy kolor biały i czerwony? Kolor biały oznacza orła, a kolor czerwony oznacza niebo, na którym znajdował się orzeł. Para mi, el símbolo es algo que es parte de uno, que te representa. Ver el escudo, los colores rojo y blanco, es como que realmente me emociona y lo siento como parte de mi vida. Realmente me llena el alma, ve la bandera polaca y es como que, aunque no nací ahí, pero es parte de mi esencia. Lo siento de esa manera. El símbolo para mí son los bailes y los trajes típicos colacos. Desde que soy muy chico empecé a bailar el folclore y hasta el día de hoy sigo bailando. Podría decir que hay más de uno, pero para mí la Virgen de Chistojova significa muchísimo. Es algo que yo heredé, ese amor por ella y para recurrir a ella en los momentos difíciles y no difíciles también, para agradecerle también por las cosas lindas. Tengo preparado para ustedes gimno cortado polaco. Lo que tenemos que hacer, vamos a escuchar dos veces el audio y ustedes tienen que ordenarlo. Sacro de marzo a Zamblomo odbieramos, marcha, marcha, dombrowski, desde Polesientes, en Polacía, por tu suerte, con los redes sociales. Para mí, este es mi hijo y maja de la sangre. Para mí, el símbolo de la palabra de polja es polvo el himno. Muey siadek espiébao polski hymn, cuando era un niño, y yo espiébao en su niña. Es decir, el viaje a mi papá. Para mí, los instrumentos representan a mí. ¿A qué recuerdan los simboles polos? ¿Qué? ¿Qué? Flaga. Flaga, hymn. I? Godło. 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 Proszę powtórzyć Godło. 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 Czy pamiętacie, kto napisał hymn? Józef, Józef Bibicki. Super. Hope you had studies. Yeah. 胡ена. I? Bye. Shea Reyes Looks